En el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, Ricardo Darín recibió el premio Astor Piazzolla a la trayectoria. La multitud, o los que estaban asistentes ahí en la entrega de premios, lo aplaudió de pie. Todo esto fue luego de la proyección de la película Argentina 1985 sobre el juicio a las juntas militares. Este es el informe de Gavila Raviche. Continúa Mar del Plata viviendo el Festival Internacional de Cine. También tiene el Museo Mar como parte de las locaciones. Acá se han vivido muchos momentos de felicidad con fin de cultura, fin de película que está participando también de esta edición del Festival de Mar del Plata. Uno de los momentos fuertes del fin de semana fue el homenaje a Ricardo Darín, homenaje a la trayectoria. Una trayectoria poblada de personajes queribles, personajes que aplaudimos cada vez que los vemos en las salas. Y por supuesto que se aplaudió muchísimo Argentina 1985. La película de Santiago Mitre que continúa cautivando a las audiencias y que tuvo el condimento especial de proyectarse este fin de semana acá en casa, en Argentina, en Mar del Plata. En el homenaje a Ricardo Darín. Es tan injusto como inmerecido, pero no, por supuesto es un mimo, lo digo en broma, es una sorpresa, qué sé yo, divino, divino. Yo creo que tiene que ver con lo que ocurre con la gente al finalizar la película, al atravesar la experiencia de la historia. Es una historia que empuja e incita a la reflexión y lo hace desde un lugar muy genuino, muy humano, que produzca ese debate, esa permanente reflexión y que cada uno se sienta habilitado, capacitado para decir qué le parece y protestar, está bien protestar también. Que te reconozcan algo, que te homenajeen y que yo, más allá de lo que uno pueda decir, es lindo, es un abrazo y entre tu gente mucho más, por supuesto.